De mi tierra bella Y ese fregón que canta un hermano Que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar Una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto Y se le escucha a penar La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal La tierra suspira si no te ve más La tierra donde naciste no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás Siguen los fregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna Cielo a giro entonando el sol Y cada calle que va mi pueblo Tiene un quejido, tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz Y esa canción que sigue entonando Corre la sangre y sigue llegando Con más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal La tierra suspira si no te ve más Tiene un quejido, tiene un lamento, nunca lo olvido Mi tierra, la llevo en mis sentimientos Mi tierra, oigo ese grito Mi tierra, vive el recuerdo Mi tierra, corre en mi sangre Mi tierra, la llevo por dentro como no Mi tierra, canto de mi tierra Mi tierra, sufre ese dolor que hay en su alma Aunque esté lejos yo la siento Y un día regreso yo lo sé Mi tierra, oigo ese grito Mi tierra, comprendo de mi carne Mi tierra,arina minded Mi tierra,erme Gracias por ver el video. Siguen los regones, la melancolía, cada noche junto a la luna, sigo a giro entonando el sol, cada calle quema mi pueblo, tiene un tejido, tiene un lamento, la nostalgia de su voz, me llega con fuerza al corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás, la tierra te empuja, tierra y sigal, la tierra suspira si no te ve más. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor. Borrando cada dolor, con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, no quise herirte mi amor, sabes que eres mi adoración, pero serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez, quizás fue inmadurez de mi parte, no te supe querer. Te aseguro que los años que me quedan, los voy a dedicar a ti. Hacerte tan feliz, que te enamores más de mí, yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? Tiempo te dirá, si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Sé que aún me queda una oportunidad, sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y son espinas Y hay amores de los buenos como tú Hay amores que se siembran y florecen Hay amores que terminan en sequía Los que traen desengaños en la vida Y hay amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendas que te olvides y no más Que tu amor fue mal cuando sedienta Me arrime a tu puerto a descansar Que tu amor, amor, solo el que un día En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad Hay amores que nos llevan al abismo Hay amores que jamás se nos olvidan Los que dan toda ternura y fantasía Son amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendas que sea pata mi pena Que tu amor, amor, mi delirio Que tu amor fue luz de pleno día Cuando todo era oscuridad Que tu amor, amor, solo el que un día En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad I bet the moment is here I'll open my heart And show you inside My love has no pride I feel with you I've got nothing to hide ¡Suscríbete al canal! 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 Here we are ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!